Salve pues en las cámaras, nuestro compa Paco Sus amigos, los cuates de Medina con este corredito inédito que ya por nombre Sereno y sin ruido, suena el encarnal Que lo bonito compa Yone A los 17 años crucé Para el otro lado en busca de Un mejor futuro si que la pergué Varias veces las que fracasé Verás que el camino me topé Me hicieron más fuerte y nunca me rajé Sereno y sin ruido, yo soy muy tranquilo Pero la parranda me gusta en exceso Gozar y gozar ya no tengo regreso Bistear con amigos, mujeres bonitas Y andar siempre al cien, siempre al cien Los autos me gustan por la adrenalina Seguido me miran pasear por la tía Descanso en San Diego, allá con los gringos En un buen lugar me verás Suérenle compañero Compa Paco Puro Jaifega Cuates, déjame a diga El cala lavanda es mi placer Boteas de whisky para andar bien Esta noche yo me quiero amanecer Sereno y sin ruido, yo soy muy tranquilo Pero la parranda me gusta en exceso Gozar y gozar ya no tengo regreso Bistear con amigos, mujeres bonitas Y andar siempre al cien, siempre al cien Los autos me gustan por la adrenalina Seguido me miran pasear por la tía Descanso en San Diego, allá con los gringos En un buen lugar me verás Puro Paco de Medina Sereno y sin ruido, cuates de Medina Puro Paco de Medina Sincronizando